Y la verdad es que ahora entiendes por qué Venezuela anda tan mal, ¿no? O sea, negando, pero ya esto ni siquiera es poner un dedo para tapar el sol. Esto es ni siquiera el dedo, es simplemente decirte que el sol no es sol, que estamos en eclipse eterno. Bueno, las redes criminales son las que nos están desgraciando la vida. Organizaciones, ¿eh? Ese es el asunto más grave, porque la delincuencia común, el raterito, eso que teníamos antes, ¿se acuerdan? Y teníamos los fightes, teníamos los temidos, ¿no? Tatán y esto, no, no. Ahora son organizaciones. Antes uno decía, bueno, ¿sabes qué? Métele preso a Tatán o métele preso al otro fulano, métele preso ahí y ya resolviste el tema. No, porque como son organizaciones, tú caes hoy el capo y mañana hay otro capo funcionando. Así funciona el tren de Aragua, así funcionan las organizaciones criminales de sicariato y del gota-gota. ¿Qué creen? Que mete preso a un gota-gota y se acabó el gota-gota. No, esa no es gota-gota, esto es catarata. Y, por supuesto, chapas uno y viene otro. A rey muerto, rey puesto. Igual que en el narcotráfico, ¿eh? Igual que en el narcotráfico. Puedes agarrar a un capo de la droga. Ok, me estás capturando a un capo de la droga que tiene una ruta, un recorrido, un proveedor y un vendedor. Ok, esa ruta, esa proveeduría, ese circuito y esa compra o ese mercado se mantiene. Entonces, capturas uno y se va al otro. ¿Por qué? Porque sigues teniendo insumos, sigues teniendo material, sigues teniendo más de 100.000 hectáreas de hoja de coca que, por supuesto, tienen para drogarnos a todo el Perú y de vuelta. Entonces, hay eso. Y hay además el circuito, y hay además la producción, y hay además el mercado que está ávido en Estados Unidos, en Asia, en Europa, diciendo, mándame droga peruana, por favor. Entonces, sigue funcionando. Son redes, organizaciones poderosas y potentes que están imponiendo terrorismo en el Perú para conseguir no llegar al poder. Porque, ¿para qué van a llegar al poder? Si tienen a toda la gente al poder, no solamente amenazada y asustada, sino también bien pagada. Si no, pregunten a jueces y a fiscales. Esas redes están funcionando en todo el Perú y funcionan, por ejemplo, en algunos distritos como San Juan de Lurigancho, al punto de que están amenazando al alcalde. Miren hasta dónde llega la desvergüenza, hasta dónde llega el asunto del desafío, el asumirse como poderosos y como superiores. Al mismísimo alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, quien ha señalado que a partir de clausurar prostíbulos y locales nocturnos, donde hay mucho proxeneta y mucho tratante de mujeres y de personas, es que empezó a recibir amenazas. Dice el alcalde que, la información que maneja, es que están juntando, están haciendo la chancha. 30 mil soles en bolsa para quien le lleve la cabeza al alcalde. Sicario que ya lo haga, 30 mil soles. Escuchen al alcalde. La segunda o tercera semana de mi gestión, cuando empezamos a cerrar los prostíbulos, amenazaron al primer funcionario de fiscalización, luego continuaron con el subgerente de serenazgo, luego enviaron, digamos, arreglos fúnebres, sobres con bala, y hoy le tocó al alcalde, que ha recibido dos proyectiles en su vivienda, lo han dejado en la altura de la madrugada, en mi vivienda. Me han enviado la foto del colegio de mis sobrinos, con el nombre de cada uno de ellos, la foto de mi mamá. Tengo la información de manera extraoficial que estarían juntando 30 mil soles para matarme. Han enviado un video donde sacan unas balas y dicen que esas balas es para mí. Ha dicho más el alcalde. Ha señalado que se ha visto en la obligación de contratar 30 agentes de seguridad para resguardar a fiscalizadores, que son los que dan la cara. Los fiscalizadores son los que están en el terreno de los hechos, en el escenario de los hechos, en el terreno de combate y batalla. Son los que tienen que ir a cerrar prostíbulos, a cerrar bares, que son en realidad solo fachadas y detrás funciona un prostíbulo. Y en los prostíbulos no es que hayan prostitutas que libre y voluntariamente vendan su cuerpo y sus caricias, cosa que puede ser de alguna manera discutible moralmente, pero no penal ni legalmente, a menos que sea gente que pueda estar diseminando alguna enfermedad. No, en esos prostíbulos hay esclavas, asexuales, esclavas, mujeres que tienen retenido documento, que están bajo amenaza, que viven en un mismo lugar, que manejan a sus hijos como quieren y con ellos están como una especie de pistola en la sien. Hay un delito mayor, ya no solamente la falta de prostitución, ya no solo el delito de prostitutismo, sino también el delito de trata de personas. Ha señalado el alcalde que por eso están contratando 30 agentes para cuidar a fiscalizadores y a funcionarios municipales. Más gasto para San Juan de Lurigancho. Adelante. Pero ahora, ya que esto se ha desbordado y han sido amenazados mis funcionarios, mis serenos y quien habla, necesitamos darle todas las garantías a nuestros trabajadores para que continúen con ese trabajo. Por eso vamos a contratar aproximadamente, en esta primera etapa, 30 agentes de seguridad con arma para darle protección a esos fiscalizadores, a esos serenos y los funcionarios que están en la primera línea de acción. Pero no podemos tener un agente de la policía pegado a nuestros funcionarios durante todo el horario de la volar. Eso es imposible. Ellos tienen sus propias actividades. Y respondió al señor Iván Gil, que la verdad es que hace bastante mérito a su apellido, canciller de Venezuela, que ha señalado que el tren de Aragua es una fantasía, una creación, ¿cómo has dicho que es una creación? Es una ficción creada por la mediática internacional. Vaya forma de expresar. Una ficción creada por la mediática internacional. El tren de Aragua está solo en tu mente. Es lo que trata de decir el canciller. Bueno, el alcalde de San Juan de Lulgancho que lo que tiene es un hecho real, absoluto, una amenaza permanente de muerte a él, a su familia y a los funcionarios, ha respondido al señor Iván Gil sobre el tema. ¿Qué es lo que dice? Escuchen. Bueno, decirle al canciller, no lo conozco, no sé quién es, que este es el Perú. Este es el Perú. No usas los medios de comunicación para mentir. Él puede mentir en su país y decir cualquier cosa porque tienen un monopolio y una dictadura allá. Este es el Perú y aquí hay una democracia. Acá no nos puede mentir y agarrar de niños. Así que el canciller, cualquier cosa que declare que nosotros no creamos que es verdad, no le vamos a querer, obviamente. En Chile, la respuesta no ha sido de un alcalde distrital. En Chile, la respuesta ha venido de parte de la ministra del Interior, Carolina Tojoa, quien ha dicho que lo señalado por el señor Gil es inaceptable y que ella lo toma como un insulto. Y la verdad es que ahora entiendes por qué Venezuela anda tan mal. O sea, negando, pero ya esto ni siquiera es poner un dedo para tapar el sol. Esto es ni siquiera el dedo, es simplemente decirte que el sol no es sol, que estamos en eclipse eterno. Imposible. Tren de Aragua es una organización internacional que ha sido además ya varias veces estudiaba por sus tentáculos en Colombia, sus tentáculos en Ecuador, sus tentáculos en Perú y en Chile y los flujos de dinero que van hacia Venezuela donde están sus principales liderazgos. Una organización tan grande que tiene incluso brazos, que tiene además representaciones, es decir, tiene esto que, ¿cómo se llama cuando las marcas exportan sus nombres? Eso es lo que tiene. Es decir, ¿a quién usar tú mi nombre? Tren de Aragua. Ok, ok. Ya, ok. Mándame tanto diario mensual. ¿A qué te vas a dedicar? Bueno, yo tengo acá 5, 7, 8 mujeres que me van a pagar tanto, tanto, tanto por día, tanto por semana, tanto por mes, y tanto por... Ok, de ese porcentaje me mandan. Eso está súper archimega. Franquicias, eso es lo que hacen. O sea, se da el lujo de tener franquicias el tren de Aragua. Negar eso es, por supuesto, un despropósito y un sinsentido de parte de las autoridades venezolanas.